Música Que tal mi amor, que sorpresa la de encontrarte Como te va, hace tiempo que deseaba hablarte Para saber algo de ti y sin querer estás aquí Ven junto a mi, ven junto a mi Ven a mi Cierra los ojos y juntico recordemos Aquellos días que feliz año pasamos Cuando tocábamos el cielo con las manos Tu enamorada, yo enamorado Cuando tu cuerpo con mi amor se alimentaba Cuando el invierno era nuestra primavera Cuando sufrías y también cuando llorabas Como me amabas, como te amaba Música Que tal mi amor, dime quien besa hoy tus tiernos labios Dime por Dios, quien con cariño mata tu tristeza Quiero saber algo de ti Y sin querer estás aquí Ven junto a mi, ven junto a mi Ven a mi Cierra los ojos y juntico recordemos Aquellos días que feliz año pasamos Cuando tocábamos el cielo con las manos Tu enamorada, tu enamorada, yo enamorado Cuando tu cuerpo con mi amor se alimentaba Cuando el invierno era nuestra primavera Cuando sufrías y también cuando llorabas Como me amabas, como te amaba Cierra los ojos y juntico recordemos Aquellos días que feliz año pasamos Cuando tocábamos el cielo con las manos Tu enamorada, yo enamorado Cuando tu cuerpo con mi amor se alimentaba Cuando el invierno era nuestra primavera Cuando sufrías y también cuando llorabas Como me amabas, como te amaba